¿Alguien puede ver lo que es este gordo? O sea, agarre el helado ¿Y qué haces con el helado, mi amor? ¿Sí? ¡Ah! ¡Adentro entero la boca! Lo creo que es para vos, para vos Para vos, sí Para vos Ok, ya está, se terminó ¿No? ¿Se terminó? Gordo mío Ya está ¡Qué rico! Gracias por compartir con el pantalón de mamá No te da más, mi amor Chupas la paleta nomás, no pasa nada Dale Medio No hay más Es refrescante, ¿verdad? ¡Ah! Despacito con eso No hay que ponerlo adentro No hay que ponerlo adentro Gracias.